Bueno y en otras noticias pero también en El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente de ese país informó que el sismo que sacudió a el país la mañana de este jueves alrededor de las 10-20 minutos tuvo una magnitud de 4.9 y según el mapa de intensidad instrumental fue catalogado en la escala de intensidad triple I o 3. Entonces entra también el epicentro del movimiento telúrico, fue frente a la costa de La Paz a 43 kilómetros al sur de Playa San Marcelino a una profundidad de 61 kilómetros. De inmediato se descartaron posibilidades de tsunamis tras el sismo. En El Salvador la mayoría de temblores que se registran tiene su origen en el mar y a gran profundidad de lo que en ocasiones los hace imperceptibles para la población. ¡Gracias!